Hola amigos, espero que tengan un excelente día Como vieron en el título, el día de hoy les traigo otras nuevas curiosidades Que la verdad a mí, especialmente, todas me gustan Una que otra sí te pone a pensar, pero ya de ahí en adelante Creo que están bien Pues bueno, la primera curiosidad es así A medida que envejeces, tu cerebro se torna más y más incapaz de manejar la dopamina A medida que envejeces, tu cerebro se torna más y más incapaz de manejar la dopamina La más grande reserva de sal en el mundo se ubica en el salar de Uyuni, Bolivia En 2008-2009, la hiperinflación fue tan grande que en Zimbabue que tuvieron que publicar billetes de 100 trillones de dólares En el año 2008-2009, la hiperinflación fue tan grande en Zimbabue que tuvieron que publicar billetes de 100 trillones de dólares Las hormigas pueden quedarse atrapadas en una vía de feromonas en forma de círculo Causándole a la colonia entera, 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 dar vueltas por siempre hasta la muerte La ductilidad del oro en su mayor virtud tecnológica 30 gramos de ese metal pueden estirarse hasta formar un cable de 80 kilómetros de largo Imagínense 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 En internet Un adolescente Un adolescente gasta en promedio unas 87 horas al año viendo por no por en internet Los canguros hembras poseen tres vaginas y los canguros machos tienen el pene bífido o sea separado en dos Las canguros hembras poseen tres vaginas y los canguros machos tienen el pene bífido que es básicamente separado en dos En el año de 1958 los Estados Unidos consideró detonar una guerra y para aumentar el respeto de las demás naciones Qué loco Vamos con la antepenúltima La tierra en promedio es el cuarto celsius más caliente cuando está más lejos del sol La tierra en promedio es el cuarto celsius más caliente cuando está más lejos del sol Esto casi no lo entiendo Pues bueno Esto ha sido todo amigos Espero les haya gustado mucho Perdón por si es muy corto pero es que estoy muy incómodo aquí con esta silla Ya que están remodelando la casa y no pude ahora sí que salvar la mesita en donde apoyaba la cámara Pues bueno ahora sí toco grabar una disculpa espero les haya gustado Y yo leo yo los veo mañana chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!